Música Música No hay necesidad de ropa Vamos a hacer el amor Música No es tan difícil admitir Que me convertir Como adicto en los detalles Lo ven when you just woke up to me Just down to your feet Y no puedo controlarme Lo que haces tú Es tuve Tú me quiero Rómalo todo Y mi vida es el truth Se lo vivo deseándote Música 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 Sonido de arte Disinvolve Chivo de reyes Llevo tu mirada, mami, esto que me provoca Llevo tus labios, quiero brésarte la boca Llevo tu piel, no hay necesidad de ropa Vamos a hacer el amor Llevo tu mirada, mami, esto que me provoca Llevo tus labios, quiero brésarte la boca Llevo tu piel, no hay necesidad de ropa Vamos a hacer el amor